Cuando escuches los silbidos y las palmas a este ritmo todos tus sueños se harán realidad como un cuento será en este mundo en que acabas de entrar todo puede pasar Vamos a jugar y que se pare el tiempo Vamos a jugar, no pierdas ni un momento ve preparándote para saltar cuando yo diga ¡Ya! un salto adelante, otro hacia atrás y vuelta a empezar Vamos a jugar y que se pare el tiempo vamos a jugar, no pierdas ni un momento ve preparándote para bailar cuando yo diga ¡Ya! mueve tu cuerpo con este compás vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar y que se pare el tiempo ¡L substituyente! vamos a jugar Hola, buenas tardes, caballero. ¡No, no, no, Guti! ¡No, no, no, no! ¿Cuántas veces te lo voy a decir? ¡Que nada de nada de buenas tardes, caballero! ¡Ojú! A ver, niño, decirle cómo tiene que decirlo. ¿Dónde vas, Caperucita? ¡Qué hombre! Es que no me acordaba, sí, es un error. No me acordaba. No pasa nada, no pasa nada. ¡Así, no, 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 no! ¡Es la última vez que vengo, es la última vez! ¡Vamos, vamos! ¡Lol, lor, lorito! ¡Soy Caperucito! ¡Lol, lor, lor, lorito! ¿Dónde vas, Caperucito? ¡Bien! ¡Hálole ahí! ¡Hálole eso bien! ¡Hálole eso bien! ¡Budí! ¡Hálole, caro! ¡Eso! ¡Caperucito, caro! ¡Caperucito! ¡Caperucito, caro! ¡¿Dónde vas, Caperucito?! ¡Voy a la casa de mi abuelita porque se ha puesto un poquito enferma y mi mamá le trae... ¡Este pastelito! ¡Este pastelito! ¡Y esta miel! ¡Y este refresquito! ¡Y este paquetito de cigarrillos! ¡Este paquetito de cigarrillos! ¡Pero si la abuela no fuma! ¡Caperucito que está más colgado que el farol de coláis! ¡Sí, fuma! ¿A que sí fuma? ¡No, no fuma! ¡Bueno, pues yo fuma! ¡Sigo, eh! ¡Me sigo, eh! ¡Me sigo! ¡Ya! ¡Bueno, pues me voy, señor Lobo! ¡Vale! ¡Porque se me está haciendo tarde! ¡Ya! ¡Adiós, señor Lobo! ¡Ya! ¡Adiós, señor Lobo! ¡Adiós! ¡Caperucito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabéis una cosa? Que me estoy aburriendo un poquillo, ¿eh? En fin, todo sea por labrienta. Ahora que cena viene, vamos que... ¡Eh! ¡Ah, sí, lo de la abuelita! ¡Ay, que te vi! ¡La abuelita que te como! ¡Ja, ja, ja! ¡Marciando una vez! ¡Lobito, hambriento y roquero! ¡Que te como, la abuelita! ¡Que te como, la abuelita! ¡Que te como, la abuelita! ¡Santa pero, pa! ¡V songás v semi! ¡Where está? ¡Lo disse! ¡Wow! ¿Dónde se habran metido? ¡Dónde se habrán metido! ¡Me estoy cansando de esperar! ¡Dónde se habrán metido! ¿Dónde se habrán metido? ¡Aúgh! ¿Dónde se habrán metido esta gente? ¡Me estoy cansando muchísimo de esperar! ¡Tanto, tanto, tanto que me estoy cansando! ¡Que me estoy cansando mucho! ¡Ha llegado mi hora! ¡Me estoy cansando muchísimo! ¡Qué barbaridad! No puedo, no puedo. ¡Ahora se va a enterar este lobo lo que es un cuento con miedo! Nadie me había contado que el bicho tuviera que darle un mamporro al abuelo. Bueno, se me habrá olvidado. No, no se me ha olvidado. Esto no estaba en el cuento. Aquí pasa algo raro. Me parece que voy a buscar ayuda inmediatamente. No, 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 no. ¡Qué rápido es el Guti! Ya está metido en la cama y todo. ¡Hola, abuelita! Espero que estés bien. Mi mamá te manda este pastel. Y también te manda este tarrito de miel. Y también este refresco. Y no te manda cigarrillo porque no fuma. Qué callado está el Guti. Seguro que se le ha olvidado papel otra vez. ¡Uh! Bueno, voy a seguir yo. A mi abuelita Leder, yo le he traído un pastel. Para que le siente que está muy rico Leder. Para que le siente bien. ¡Hola, abuelita! ¡Ahora viene lo mejor! ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué ojos más grandes tienes! ¡Guti, contesta! A ver, niño, ayúdale vosotros. ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué ojitos más grandes tienes! ¡Para comerte mejor! ¡Para comerte mejor! ¡Ve! ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes! ¡Para comerte mejor! ¡No tienes! ¡Abuelita, abuelita! ¿Y qué dientes más grandes tienes? ¡¿Y cuánto?! ¡Para comerte mejor! ¡¿¡Vean, patrón?! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡BATTO! ¡Menos más! ¡Que me lo líe! ¿Qué haces ahí, bicho?! ¡Pero hombre, bicho! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Pero tú crees que tú puedes estar asustando siempre a Lesnesto el pobrecito y a esta criaturita, ¡hombre? Vaya entre tú y tus socios la que me tenéis formado siempre. ¿Y tú te crees que yo puedo estar perdiendo el tiempo con peleillas de na y menos? Con lo que hay que estar pendiente, pendiente del bosque. Que ahora llega un tiempo, entre primavera y el verano cae mucho fuego. Y a ver si este año no se quema ni un papel, hombre. Y ahora explícate, a ver qué es lo que haces tú. Que nadie quiere jugar conmigo, que nadie me quiere. Y además, Ernesto me dijo que es mi cuento preferido y yo no podía jugar. ¿Qué pasa aquí, Ale? Vaya bulla, ¿no? La verdad es que hemos sido un poquito injustos contigo, ¿eh? Tú también tienes derecho a participar en el cuento. Dale la mano a Ernesto, anda. Anda, empezaremos el cuento de nuevo. Anda, Ernesto, ven para acá. Ya no estoy enfadado, siquiera hacemos las panes, ¿viste? ¿De verdad? Sí. Vale. Ahí va. Muy bien. Bien. Gracias, amigos. Gracias por esperarme. Pero me he entretenido un poco con esta bella señorita. Bueno, yo sabía yo que no podríais empezar la diversión sin mí. Esto, una pregunta antes de empezar. ¿Quién lo hace, Caperucita? ¡Al fin! ¡Al fin! Bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a descansar un poco de todo eso porque yo quiero recordar a nuestros amigos que, bueno, que seguimos con el concurso de pintura, ¿eh? ¿Os acordáis todo, verdad? Sí. Pues que ya he recibido un montón de dibujos, pero espero seguir recibiendo muchísimos más. Recuerden la dirección, por si se os ha olvidado. Lápiz y papel y anotándolo. El programa vamos a jugar. ¿Todos? Concurso de pintura. Apartado de correo 6321. Código postal 41009 de Sevilla. Así que ya sabéis que hay muchísimos regalos y fantásticos, ¿eh? Y bueno, seguimos con el cuento. Y si no, nos tomamos ya la tarta, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Bueno, Fernando, estás hecho un soñador, pero de primera, ¿verdad, Fernando? Pues venga, demuéstranos, demuéstranos tus sueños. Cuéntanoslo. Yo estaba durmiendo y entonces me desperté en una telaraña. Entonces, en la telaraña vi que estaba Batman secuestrando a Spiderman. Entonces, yo le dije a Spiderman que le dejara y no le dejó. Se fue corriendo. Y entonces llamé a un amigo mío y entonces empezamos a buscar a Batman. Y entonces fuimos con Joker, que es uno de los contrarios de Batman. Y empezamos a luchar contra él y nos dijo el... ¿Todos contra Batman? Sí. ¿Sí? No, los dos estábamos luchando contra Joker. Ah, contra Joker. Que es el malo. Ah. Y entonces, hasta que ya le dejamos casi muerto y nos dijo la palabra mágica, que era súper califragilístico, espialidoso. Uy, por Dios. Entonces, fuimos a buscar a Batman y cuando le encontramos, intentó de atacarnos y yo le dije la palabra y ya volvió a la normalidad. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te quedaste allí o cómo fue? ¿Ya te despertaste de repente? Sí, me desperté. Anda, pero eso es un sueño muy bélico, ¿no? Todo el tiempo peleando, ¿no? ¿Y la tela de araña no te quedas pegado? Porque la tela de araña, sabéis que la gente se queda pegada, los animales se quedan pegados a la tela de araña, ¿no? Sí, pues no me pegé. No te pegaste, ¿no? Con la palabra mágica esa maravillosa, se arregló todo. Qué suerte, soñé, esas cosas tan divertidas. Venga, también. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está? Aquí todo el mundo jugando, ¿no? Sí. Bueno, ¿y si cantamos un ratito? ¡Bien! ¿Sí? Venga, vamos a cantar. Blanca la nieve, blanca la sal, azul el cielo, azul el mar, verde los campos y amarillo el sol, todas las cosas tienen su color. Gris la nube cuando va a llover, naranja el cielo al atardecer, roja la amapola, negro el carbón, todas las cosas tienen su color. Una pera, una manzana, un melocoto, un canario, una sardina, una vaca, un león, una radio, una nevera, un televisor. Todas las cosas tienen su color. Un arbusto, una planta, una hierba, una flor, una bici, una moto, un coche, un camión, una flauta, una guitarra, un acordeón. Todas las cosas tienen su color. Blanca la nieve, blanca la sal, azul el cielo, azul el mar, verde los campos y amarillo el sol, todas las cosas tienen su color. Gris la nube cuando va a llover, naranja el cielo al atardecer, roja la amapola, negro el carbón, todas las cosas tienen su color. Una pera, una manzana, un melocoto, un canario, una sardina, una vaca, un león, una rabia, una nevera, un televisor. Todas las cosas tienen su color. Un arbusto, una planta, una hierba, una flor, una bici, una moto, un coche, un camión, una flauta, una guitarra, un acordeón. Todas las cosas tienen su color. Todas las cosas tienen su color. Todas las cosas tienen su color. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Hacemos un juego? ¡Sí! Bueno, pues venga, vamos a sentarnos primero todo el mundo. ¡Ay, que se ha roto un globo por aquí! Venga, y ahora quiero dos voluntarios que les voy a amarrar el pie. ¡Yo, yo, yo! ¡Venga, yo! Y otros cinco más. ¡Venga, tú! ¡No! Que les voy a amarrar el pie a los dos voluntarios y luego tengo cinco más y le tienen que coger. ¡Yo, yo, yo! ¡Venga, yo, yo! ¡Venga, yo le amarro el pie! ¡Venga, sentaros a los demás! ¡Sentaros! Que voy a explicar el juego porque con tantos aleos aquí nuestros amigos no se van a enterar. Yo le ato el pie así a los dos. ¡Venga, mete el pie fuerte! Y entonces luego necesito otros cinco voluntarios más. ¡Venga, cinco voluntarios! ¡Yo, yo, yo! ¡Aquí está! ¡Claro, claro! ¡Venga, cinco voluntarios! Entonces, ellos dos que tienen el pie atado... Poneros por aquí, poneros por aquí. Ellos dos que tienen el pie atado... Tienen que ir corriendo. Bueno, corriendo lo que puedan, claro, porque tampoco se puede correr mucho. Tienen que ir corriendo e intentar coger a estos cinco chicos y una chica también que hay. Entonces, cuando la coja, se sienta. Y quedan cuatro, luego tres, que luego queda uno, que es el ganador, que le voy a dar yo un regalito. Así que venga, cuando yo diga ya, empezamos. Suena la música arriba y vosotros, bueno, vosotros os agarráis así, así. Y nada, aquí ya coge al primero que podamos. ¡Venga, una, dos y tres, ya! ¡Venga! ¡Ah, lo cogió! ¡Venga, se sienta! Él se sienta, un aplauso, muy bien. ¡Venga, que quedan cuatro, que quedan cuatro! ¡Ay, al de rojo! ¡Ay, cómo son estos delitos, eh! Parecen al... ¡Uh! ¡Oye! Es que me la vas a matar, que estás muy delgadita. ¡Venga, que quedan tres! ¡Ah, la cogieron a ella, bien! ¡Malo, mano! ¡Dos, quedan dos! ¡Quedan dos solamente! ¡Uh! ¡Ah, la cogió! ¡Bien, el ganador! ¡Un aplauso para el ganador! ¿Cómo te llaman? ¿Antonio? Se llama Antonio, así que un aplauso para Antonio. Yo le voy a dar... Yo le voy a dar a Antonio una cosita que tengo aquí. Antonio, que ha sido el que ha ganado. Es una camiseta del programa, mira qué bonita. Mira. ¿Habéis visto qué guapo va a estar Antonio? ¿Eh? Bueno, pues muy bien, otro aplauso y nos sentamos. Y ahora vamos a hacer... Gracias. Ahora vamos a hacer otro juego. Este sí que es divertidísimo. Sobre todo para el que no haya... El que no haya merendado bien le va a venir estupendamente. ¡Hombre! Que veo si es Ernesto. Y detrás... Detrás viene Bicho. ¡Ay, pero qué bien que hayáis venido! ¡Qué bien! ¡Bicho! 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 Bueno, ya, ya, ya. Estaréis contentos. Hay que ver cómo se han recibido los niños, ¿eh? Claro, muy contentos. Muy contentos, ¿verdad? Bueno, además me viene muy bien que hayáis venido porque me vais a ayudar al juego de la manzana. Ahora tenemos el juego de la manzana. Para el que no haya merendado, que le va a venir más bien. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí un palito con manzanas atadas. Y a ver, un voluntario que me acerque, que me acerque por favor a aquel... Tú, tú que estás allí en la esquina, por favor, ¿me puedes acercar el cubo ese con... Con el palo. ¡Bicho! ¡Qué te gusta a ti saludar a los niños, eh! ¡Uy! ¡Qué se ha enganchado la manzana aquí! ¡Uy! ¡Qué torpe estoy yo hoy! Verás tú. Sí, ahí está muy bien. Entonces, bicho, por favor, te pones y agarras ese postre. Y Ernesto, agarra el otro. Ernesto, no seas vago. Venga, levántate. Levántate y agarra aquí, anda. Que no se va a caer. Y ahora quiero cinco voluntarios para que se coman las manzanas. ¿Ya tengo los cinco? ¡Uy, qué bien! Aquí, Ernesto, ¿puedes agarrar aquí, por favor? Ahí, gracias. Entonces, bueno, como ya veis, aquí tenemos cinco manzanas y cinco voluntarios. Entonces, tienen que intentar comerse la manzana, comerse la manzana entera, bueno, lo que puedan. Solamente pueden ayudarse con los codos y mirando siempre para allá para que todo el mundo lo vea. Venga, a ver, separadlo un poquito más. Separadlo un poquito más, así. Así. Está muy bien. Llegáis todos a las manzanas, ¿verdad? Bueno, los codos y... Sí, llega, porque se puede ayudar con los codos y puede llegar perfectamente. Cuando yo diga tres, empezamos. Y al final, cuando se pare la música, el que tenga más manzana comida es el ganador y le doy un regalito. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. Una, dos y tres, ya. No vale usar las manos, ¿eh? Ni volverse de espalda. Está buena. No, 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 con los codos, con los codos. Solo con los codos, con los codos. Con los codos, con los codos, con los codos. No vale usar las manos. No, cuando te vuelves a decir... Oye, tienen hambre, tienen hambre porque se la están conmigo. A ver. Uy, esa, como tiene la manzana. Déjete. Las manos en la palucinza. Este parece que no lo gusta porque está comiendo poquísimo. A ver. Al por aquí. Uy, uy, uy. Yo no sé quién va a ser ganador porque todo el mundo se la está comiendo con una velocidad. A ver, a ver. Uy, esa, esa, se come la manzana entera. Venga, traga rápida. No te vaya a atragantar, ¿eh? Con las manos no, con las manos no. No le hagas oscilla, bicho, que eres un fresco. A ver, por este lado. Regular, regular, ¿eh? Este pobre no llega bien. Venga, cómetela. Te tengo que ayudar un poquito porque tiene la manzana muy alta y no llega el pobre bien. Que te la come entera, que te falta bien poquísimo. A ver, a ver. Madre mía, que lucha. Se acabó la música. Dejamos de comer, dejamos de comer. Un aplauso. Bueno, y ahora viene la decisión. Oye, me tenéis que ayudar, Ernesto y bicho, a decidir cuál ha sido, cuál se ha comido más manzana. Bueno, qué hambre teníais todos, ¿eh? Como la videa. Esta yo creo que ha sido la ganadora, ¿verdad? A ver. Sí, ha sido ella la ganadora, así que vamos a quitar esto primero de en medio, porque si no, no la vemos bien. La ganadora que se queda aquí conmigo, los demás, un aplauso para todos los demás. Un aplauso muy fuerte para todos los demás, ¿cómo te llamas? Eloisa. Se llama Eloisa y a Eloisa le voy a hacer un regalo yo que verás tú, Eloisa. ¿Sabes lo que es, Elo? Sí. Una camiseta. Mira qué guapa va a estar con la camiseta. Un aplauso. A ver, a ver, a ver que te vea. Pues nada, ¿cómo tienes la barriga? ¿Tú sientas bien la manzana, no? Bueno, para. ¿Tú quieres una también? Bueno, a ti otro día, porque tú, ¿eh? Así que, ahora si os parece bien, como está el día tan colorido, hay tantas serpentinas, hay tantas cosas de estas, ¿por qué no cantamos la canción de los colores? ¿Eh? ¿Os parece bien? Pues venga, todo el mundo de pie que vamos a cantar. Y también Visto y Ernesto se van a quedar aquí con nosotros. Blanca la nieve, blanca la sal, azul el cielo, azul el mar, verde los campos y amarillo el sol. Todas las cosas tienen su color. Gris la nube cuando va a llover, naranja el cielo al atardecer, roja la amapola, negro el carbón. Todas las cosas tienen su color. Una pera, una manzana, un melocotón, un canario, una sardina, una vaca, un león, una radio, una nevera, un televisor. Todas las cosas tienen su color. Un arbusto, una planta, una hierba, una flor, una bici, una moto, un coche, un camión, una flauta, una guitarra, un acordeón. Todas las cosas tienen su color. Blanca la nieve, blanca la sal, azul el cielo, azul el mar, verde los campos y amarillo el sol. Todas las cosas tienen su color. Gris la nube cuando va a llover, naranja el cielo al atardecer, roja la amapola, negro el carbón. Todas las cosas tienen su color. Una pera, una manzana, un melocotón, un canario, una sardina, una vaca, un león, una radio, una nevera, un televisor. Todas las cosas tienen su color. Un arbusto, una planta, una hierba, una flor, una bici, una moto, un coche, un camión, una flauta, una guitarra, un acordeón. Todas las cosas tienen su color. Todas las cosas tienen su color. Todas las cosas. Todas las cosas tienen su color. Todas las cosas. Todas las cosas.